Dos minutos y le damos la bienvenida a Ramón Ostos, que es el presidente de Alianza Social de Benancham. Y vamos a conversar de esa confianza y alianza, porque bueno, tú te dedicas a construir alianzas para tejer ese tejido social de Benancham y sobre todo ver cómo podemos hacer alianzas para un futuro dedicado a la responsabilidad social empresarial en Venezuela. Entonces cuéntenos un poquito, Ramón, de qué va esa labor que tú realizas. Gracias Isa y Graciela por esta invitación. Bueno, la semana pasada tuvimos el evento de perspectivas sociales 2024, un evento que ya hemos hecho durante 20 años desde Benancham. Alianza Social se ha dedicado justamente a eso, a construir confianza, a hacer puentes basados en la confianza. Y hoy, más que nunca, es necesario aquí en Venezuela. Estamos viviendo una década increíble que justamente requiere esa construcción de la confianza. El evento lo tomamos de Davos. Davos, este año, trabajó la reconstrucción de la confianza. No es un tema venezolano, es un tema a nivel global. Y justamente por eso decidimos trabajar la confianza. Es trabajar una nueva narrativa que nos incluya a todos, que nos permita justamente trabajar en esas desigualdades. Y que podamos, cuando estamos hablando de recursos limitados, cómo nos podemos juntar para trabajar sobre esos elementos. Entonces tuvimos dos paneles. Un panel sobre educación y empleo, la base o el pilar clave de todo lo que estamos buscando es, bueno, cómo apoyar a la educación desde el sector privado. Y cómo, no solamente la educación, sino cómo conectarlo con el empleo. Pero trabajamos también otro panel que tenía que ver con institucionalidad y la debida diligencia. La transparencia para generar esa confianza. De ahí que tuvimos distintos panelistas. Fueron más de 15 panelistas, Graciela, tú estuviste allí. Y esos 15 panelistas nos ayudaron en una narrativa a lo largo de entender. Desde una encuesta de confianza, que está ahora en campo, la tiene el equipo de Branchán con Ítalo Pisolante, está justamente ahora en campo en estas cuentas. Y nos decía que el 71% de los empresarios son los mejor valorados hoy día en Venezuela. Las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, están dentro de las cinco primeras valoradas en Venezuela también, como las de mayor confianza. Y el sector empresarial, digamos, los líderes empresariados, valorados con más de 70%, si tanto las empresas como los líderes empresariales. Entonces, este es un buen mensaje en el sentido de que estamos llamados todos a trabajar en esos elementos. Institucionalidad y transparencia y también educación y, por supuesto, la generación de empleo. Mira, ¿por qué la confianza es tan valiosa en las organizaciones? Sabemos que si tú no confías es terrible, pero ustedes han hecho estudios y traes la información justamente del Foro de Davos, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es un tema mundial en este momento, Ramón? Sí, sin la confianza, sin ese propósito, es muy difícil que tú puedas creer la confianza. Entonces, es como ese camino que te puede incluso llevar hacia lo desconocido. Y tú, de manera ciega, si ya has logrado esa confianza per se, tú puedes construir todo lo que pueda venir hacia adelante. En una organización es fundamental, sobre todo cuando tú trabajas con calidad, cuando tú trabajas con terceros, cuando tú trabajas con el concepto de valor compartido. No, el trabajo en equipo, tienes que confiar. Y en las organizaciones hoy es más importante. De hecho, la primera presentación la tuvimos con Amaru Liendo, que es el CEO de SS Johnson en Venezuela y primer vicepresidente de Benancham. Y hablábamos de esa necesidad de que no es solo en Venezuela, sino que desde la organización es construir confianza primero con tus empleados, para poder ese sentido de pertenencia, de que creen en el producto, en el servicio, en lo que hacen. Es la única manera de que tú luego puedas ir afuera. Es hablar de puertas adentro hacia afuera. Entonces, ahí hablamos cultura organizacional, es justamente crear confianza dentro de las organizaciones. Luego, hubo un elemento importantísimo también, que fue la ponencia del profesor Víctor Guedes. Porque el profesor Víctor Guedes nos llevó exactamente a valorar un punto importante, el del intangible. El 80% de la valoración de una empresa está en los intangibles. Y ese intangible es la confianza. Esa confianza es la que te da esa seguridad en ese elemento. Bueno, Simon Sinek decía que un equipo no son las personas que trabajan juntas, un equipo son personas que confían unas en otras. Correcto. Y por eso pueden tener resultados. Entonces, yo creo que ese valor de la confianza, estoy súper de acuerdo ahí. Y con el tema de la institucionalidad. Yo que trabajo mucho en una fundación y también estoy muy relacionada apoyando a fundaciones sociales. Uno de los temas y elementos que hemos visto es que no están institucionalizadas. O sea, no están. Es muy difícil porque al no tener registros fiscales, al no tener empresas ya como institucionalizadas, es muy difícil para ellas poder recibir donaciones. Estamos hablando que, bueno, uno puede aplicar a grants o todo lo que son premios. Puedes recibir apoyo de otras instituciones. Pero cuando tú no tienes ese marco legal institucionalizado, es muy difícil poder surgir en todo lo que son temas de responsabilidad social y empresarial. O sea, me encantaría que nos contaras un poco de esa importancia para los que nos están escuchando, que quieren hacer algo y ayudar a otros desde el sentido de, o la empresa que están buscando ayudar, de cómo se tienen que registrar o todo ese debido proceso para convertirse en una institución y poder ayudar y recibir ayuda. Gracias, Isa, por esa pregunta. Porque lo que trabajamos en el panel fue justamente eso. Estuvo Claudia Valladares del Impact Hub. Estuvo también el viviendo voluntario para la comunidad a través de Camila Colmenares. Y lo que estuvimos presentando allí, cómo estas organizaciones se han preparado para una debida diligencia. ¿Qué es una debida diligencia? Bueno, es poder estar preparado para ese examen. Ese examen de un tercero. Hoy día, los recursos, como decíamos anteriormente, son limitados. Pero los problemas también son comunes. Y los actores somos variados. ¿Cómo prepararse para eso? De hecho, hay una ley ahora que está... Me leíste el pensamiento. Que no tiene a todos sufriendo. Te lo iba a decir, te lo iba a decir. Lo de la ley, que eso es importantísimo incorporarlo en esto. Que está en segunda discusión, y te puedo comentar algo. Hay que prepararse para lo que viene. Y quizás no verla como algo... Qué duro. A mí me cuesta. Me cuesta cuando no se trata de hacer las cosas en ese cuncho, y me vas a fregar y por temas políticos me cuesta. Pero hay elementos allí que tienen que ver con los deberes formales, el cumplimiento de los deberes formales. Artículo 35 y 36 de la ley. Incluso el 26 te habla de esa formalidad. Y lo que se está hablando aquí es de la formalidad. Incluso sin entrar en otros elementos, pero algunas de estas cosas están en otros países también. Quizás un poco por aquello del financiamiento del terrorismo y otro tipo de cosas. Entonces, bueno, nos engloba a todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, es como yo estoy preparado a nivel de tener un grupo de trabajo dedicado que se dedica a mirar el control interno de la organización. Y la transparencia. Que tú puedas tener estados financieros. ¿Verdad? De manera oportuna. Que esos estados financieros tengan una opinión independiente de un tercero. Que tú puedas tener bancarizada, por ejemplo, todo lo que tú tienes que ver con los fondos que están allí. Que esos GRAM, Isa, los que tú hiciste referencia, tengan un soporte, un contrato y un objetivo al cual tú se lo vas a dedicar. Grandes organizaciones con las que nosotros hoy día trabajamos. Puse el ejemplo del Diviendo Voluntario para la Comunidad. Reciben también esos GRAM y reciben esas donaciones. Pero hay un contrato que lo soporta y hay un propósito y un objetivo. Y está dedicado, por ejemplo, a tres escuelas en el Estado de Zulia. Y tú vas a cubrir tantas comidas diarias a tantos niños. Estamos hablando de eso. Claro, digamos, si tú tienes una organización preparada para tener el debido soporte, el debido registro, todo bien bancarizado, pues no deberías tener problemas. Aquí si hay algo en la ley que es importante, que son las obligaciones registrales. Porque esas obligaciones registrales, si tienen cierta demora en ciertos registros, sobre todo después de la pandemia, entonces es un elemento de preocupación para todos nosotros. Es decir, yo tener todos mis registros al día cuando no depende de ti. Entonces, bueno, ¿pero qué sí depende de nosotros? Bueno, tener una contabilidad al día, tener todos los contratos, tener los elementos fiscales al día, tener la transparencia. Lo que te decía, la transparencia es importantísima. Y lo que hablábamos allí es que toda esta información que de alguna forma está en esta ley, bueno, hay información que tiene que ver en cómo ser cada vez más transparente. Yo lo veo de esa manera, tratando de ver más bien una oportunidad en cómo ordeno mi casa hacia adentro y cómo estoy preparado para eso. Pero entiendo tu preocupación, Isa, porque ciertamente si se ve de otro enfoque, que puede ser preocupante. Sí, sobre todo la parte de recibir donaciones afuera, que no esté relacionada con temas de salud. Exacto. Pero puede ser salud, puede ser educación, puede ser temas ecológicos, que en este momento son importantísimos también. Claro. Cuando hablamos del tema de cambio climático. Entonces, tú puedes buscar estos grandes. Pero ahora, antes de buscar el grande, el problema que te van a preguntar es, ¿usted está preparado? ¿Usted tiene registros fiscales, registros formales? Y ahí se paraliza. Por eso es que te digo que esto comienza antes. Y si tú trabajas todos estos elementos antes, cuando tú ves lo que está en la ley, tú dices, lo tengo, lo tengo, he trabajado en estos elementos. Es como yo me ordeno a nivel. Y eso es justamente la transparencia y la debida diligencia. Yo estoy haciendo ahorita un trabajo con una fundación de segundo piso justamente en eso, buscando que las fundaciones educarlas, darles ayuda, porque necesitan recaudar fondos, tienen muy buenas intenciones, pero sin el entender este debido proceso se les cae la buena intención. Mira, por cierto, también estuvo Charo Méndez, que a mí me gustó mucho la importancia de generar alianzas. Me gustaría que te detuvieras allí. Sí. Charo nos los presentó como una cronista. ¿Y por qué fue interesante? Porque era ver que lo de las alianzas no es algo nuevo en Venezuela. Vamos a hablar de alianzas como la del Museo del Libro, la del Museo de los Niños, en donde aquí había esas alianzas entre el sector público, privado y tercer sector. Tercer sector ONG, academia, centros de investigación. Entonces, fue mirando que además las alianzas tienen que ver con reciprocidad. No es solamente recibir ese gran del que hablamos o esa donación, sino que estoy dando yo a cambio cómo lo trabajamos juntos, cómo compartimos riesgos también. Corresponsabilidad. Es corresponsabilidad. No es nada más, bueno, yo estoy buscando una donación para tal propósito, porque incluso se confunde cuando ciertas organizaciones, vamos a verlo del otro lado, bueno, yo me encargo nada más de dar cierta donación para que atiendan una comunidad en la cual yo estoy muy cercano y hay un problema en la comunidad. Se trata como tú te haces partícipe de la solución de ese problema. No nada más dando el dinero, sino trabajando también con esa ONG y dándole soporte y apoyo en lo que estamos hablando. Entonces, Charo lo presentó como cronista. Yo creo que aquí había algo también de la nostalgia que todos sentimos en ese momento, de esas alianzas tan bonitas, en las cuales todos pues las vimos. Y al ver esa fotografía, al ver toda esa fotografía ahí decía, wow, seguramente todas las conocimos y a todos se nos cayó la cédula también. Y sabe la cosa, Ramón, y ver todo lo que se hizo. Correcto. Y que ojalá pudiéramos seguir haciendo tanto. No es que no se hace, ojo, se hace, pero en esa cantidad que se hacía en ese momento. Y hay también un ciclo en la confianza, que fue lo que Charo nos explicó. Hay un ciclo y ese ciclo es el que Isa comentaba, bueno, como yo planifico el propósito de esta alianza. Le doy forma y es bidireccional. Yo la alimento, pero ella también me alimenta. Entonces, son maneras distintas de entender que esos puentes que se construyen entre la confianza y la alianza tienen esa reciprocidad. Muy importante. Bueno, transparencia, institucionalidad, educación y generación de empleo. Y algo interesante fue el padre Arturo Peraza. Su cierre fue, construyamos juntos una narrativa común. Una narrativa que nos una a todos. Que nos una a todos porque los problemas, estamos hablando, que son comunes. Entonces, ese cierre fue también llamando a los estudiantes, a la juventud, a motivarse, a ser partícipe de esa narrativa conjunta que todos debemos tener como país. En este año particular. Y en este año particular. Y por eso yo decía, estamos ante una década increíble. Ciertamente. Bueno, despedimos invitados. Sí, señor Ramón. Ramón Ostos. Es presidente de Alianza Social de Benenchan. Y nos hablaba de perspectivas sociales, que fue la semana pasada muy interesante. Hacemos pausa y regresamos con mucho más. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias.